Moda para fiestas, moda para una noche muy especial. Si vamos a vestirnos de fiesta, vamos a solicitar el asesoramiento de Estela y Lourdes, que semana a semana ofrecen opciones de vestidos cortos y largos, con vistas a acontecimientos sociales importantes, recepciones y fiestas navideñas y de fin de año. ¿Qué le parece este vestido mini de diseños traples totalmente recamado en lentejuelas plateadas, que admite como únicos accesorios los aros colgantes de strass y piedras facetadas y el brazalete de piedras aurora boreal? En los pies, zapatos escarchados de taco oxford. Para las amantes de los vestidos largos, este es un diseño que concitará todas las miradas. Textura de encaje elastizado en tonalidad rojo brillante, con varios puntos para destacar. El bustier está trabajado artesanalmente en pétalos, con breteles que se cruzan en la espalda. El ruedo con cola, cortado en volados y tul, aporta movimiento a esta creación. Piedras aurora boreal para los accesorios de moda, petaca de corazón. Y en los pies, zapatos de plataforma interna, tornasolados, boca de pez. En imágenes, un vestido strapless con entalla en la cintura. La falda y sobrefalda son de gasa negra con ruedo irregular y cola. El bustier está recamado en lentejuelas. Lleva como únicos accesorios de moda, aros de monedas en dueto de negro y oro. En los pies, sandalias de gamusa de tiras cruzadas con doble plataforma y taco. En la pasada final, toda la sencillez y sobriedad del negro, que toma forma en este vestido largo de jersey de excelente caída. El bustier, muy sexy, exhibe un escote buche y deja la espalda al descubierto. Los bordados de piedras, lentesjuelitas y mostacillas le aportan un touch de delicada distinción. Los accesorios son de perlas y piedras y lucen los pies sandalias combinadas de encaje y glitter. Un especial agradecimiento para Mabel y Romina del Stash de Divas, que peinaron y maquillaron a las hermanas Vivian y Verónica Breguins, que colaboraron con esta presentación para fiesta. La despedida es hasta la próxima semana.